Buena, buena los cabros, ¿cómo están chicos? El día de hoy, espero que se me encuentren muy, pero muy bien Chicos, hace mucho tiempo he estado batallando demasiado Pero lo que es demasiado Para poder adquirir cositas para esta colección que les voy a mostrar Ya lo sabrán porque lo habrán visto en el título del video Pero al parecer he visto que no le tienen mucho aprecio a esta consola Que lógicamente no es una de las más modernas Pero sí es una gran consola a mi parecer Y cabros, como vuelvo a reiterar, lo vieron en el título Hoy nos toca ver mi colección de PSP Cabros, aquí pueden ver ya, yo tengo la edición de God of War Lástima, no tengo la caja No tengo la caja, no venía así Incluso esta me costó encontrarla Ahí pueden ver Ahí está el menú y cínicamente una consola de Sony con un tema de Nintendo de Super Mario Para comenzar no vamos a empezar de inmediato con los juegos físicos Sino que vamos a ver Aquí en la Memory Stick Le tengo su desbloqueo Porque hay muchos que dicen que la consola se piratea Aquí yo te lo veo más a tema de coleccionistas Si vas a coleccionar Pues obviamente busca original Entonces accionamos la Memory Stick Aquí aparecerán unas poquitas cosas No sé si se ve ahí Aparecen unas poquitas cosas Pero si yo me voy a esta aplicación A esa y presionamos X Dejamos que inicie Ahí está Y la consola se reinicia Entonces nosotros volvemos a presionar aquí Donde dice Memory Stick Y comenzarán a aparecer los juegos Miren cabros Aquí Ahí voy a hacer el cambio para que los puedan ver un poquito mejor Aquí podemos ver todo lo que hay Desde Worms FIFA Street Asphalt Metal Slug XX El Anthology El Silent Hill God of War Medalla de Honor Pac-Man World Twisted Metal Y Varios Varios Juegos más Hasta el emulador de Game Boy Tenemos aquí El emulador de Super Nintendo Dragon Ball Z de Enkaichi Tag Team Y varios jueguitos más Esto sería lo que es La parte de desbloqueo Ahora cabros Nos toca ver Lo que son los juegos físicos Bien cabros Aquí los tengo a mi lado Los juegos Esperen que Alguien parece que está hueleando Están llamando ya No importa Estamos ocupados ahora cabros Ocupados Muy bien Voy a mover aquí Un poquito las cosas El mouse El teclado Para ir dejando allá Lo ya mostrado Bien chiquillos Vamos a comenzar Primero Con el juego de Ratchet & Clank Este Me acaba de llegar Hace muy poquito Completito y todo El Medalla de Honor Héroes Este juego es muy bueno cabros Y ese Venía en un pack Que venía con este Yo no soy fan del fútbol No me gusta el fútbol Pero como les dije Esta consola parece que no fue Fue muy querida Al menos para acá Y los juegos de PSP Son muy pero muy escasos Bueno Obtenían Tratando de obtenerlos De forma física Original Pero Se agradece igual Haber tenido Que haya llegado Este juego Para poder aumentar Un poquito más Un poquito más La colección Obviamente también Lo voy a jugar No lo voy a tener Por tener También tenemos Little Big Planet Tenemos el GTA El Limited City Stories No lo he jugado No lo he jugado todavía Ya vendrá su tiempo Pero hasta el momento No lo he jugado Este si lo jugué Apenas llegó Lo jugué de inmediato Viene completito Con su manual Y todo cabros El Burnout Dominator Cabros Muy bueno El juego De la saga Burnout Muy muy bueno Este es el que venía Con la consola El God of War El Chain of Olympus Muy pero muy bueno Y un hallazgo Que nunca pensé Que iba a encontrar Es el Gran Turismo Pero si se fijan bien Aún está sellado Cabros El juego está impeque Sellado aún El juego Una gran adquisición Para la colección Tener un juego Selladito De esta consola También tenemos Twisted Metal Head on Muy buen juego también Tenemos Bob Esponja Triple Square No lo he jugado todavía Oh no Si lo jugué Si lo probé Y bueno En cierta forma Si es entretenido También tenemos Crash of the Titans Este juego Lamentablemente Venía con este sticker Y lo voy a sacar Con mucho cuidado Para dejar todo Todo bien Y no No mandarme alguna Alguna embarradita Pero viene con el Cuanto costó En su tiempo Que fueron 39 dólares Con 99 Y Quería hace mucho Adquirir este Me costó mucho Poder encontrarlo Pero hasta que lo adquirí También tenemos Hot Shots Tennis Este juego Cabros También fue otra Adquisición muy buena A la colección Tal vez no sea un gran juego Pero También viene sellado Cabros También viene Completamente sellado Está Impecable Otro juego más Que también Pude encontrar sellado Cabros Todos estos juegos sellados Los compré Al mismo Al mismo Vendedor Y Tenía que saber Aprovecharlo Ya que Primero que nada Tenía que aumentar La colección Y segundo Venían sellados Así que no voy a dejar Pasar la oportunidad Tenemos Sufone Filter Logan's Shadow Cabros Otro juego Completamente Sellado Impecable Se ve opaco Puede que sí Pero es Porque ya El plástico Ha estado Quien sabe dónde Pero el juego No ha sido Abierto Jamás Este juego También trataré De hacerle una limpieza Cabros Porque viene con Tres Stickers Pegados Aquí viene Hasta el precio Todavía Que era Este costó Menos Que el anterior Este costó 17 dólares Con 99 Es el Star Wars Force Unshap Unlashed Este no viene selladito Este no viene sellado Aquí Está completito Y todo Pero no viene sellado Pero Vamos a probarlo Después Más adelante Y este juego Que se llama NBA No dice nada más Completito Tampoco lo he jugado No he tenido tiempo Pero Ya podremos Jugarlo También tenemos Nets for Speed Carbon Este jueguito Lo adquirí No hace mucho Completito también No soy fan De esta saga Prefiero la saga Burnout Pero Obviamente Hay que darle Su oportunidad También tenemos Socom Fireteam Bravo 2 Este tampoco viene selladito Pero viene Completito Aquí Aquí también tenemos Dark Mirror Cabros Otro juego Completamente Sellado Miren Selladito No se abre Está sellado De fábrica Impecable Cabros Lo vuelvo a reiterar Es Una gran Coincidencia Haberlos encontrado Y poder Poder haber Adquirido Estos juegos Sellados Para la colección Aquí tenemos Hot Shots Golf OpenT Y adivinen Cabros Sellado También Aquí viene un poquito Rotor plástico No lo voy a sacar Más Lo voy a dejar así Como coleccionista Obviamente Tener un juego A estas alturas Del tiempo De la PSP A un Selladito Es algo muy muy bueno Cabros Muy bueno Así que Otra joya más Sellada En la colección También tenemos Resistance Retribution También No sé cabros Si es que Estoy loco Pero Corríganme Al ver a ese personaje De espalda Le recuerda A Leon Del Resident Evil 4 No sé por qué La espalda No sé Es algo Algo tal vez Que al mirarlo Mirarlo A lo rápido Da esa impresión Como que es El Leon Que está vuelto Aquí está También con su manual Completito Aquí tenemos Modnation Racers No tengo Ni puta idea De que es Este juego Parece que es De carreras O algo dice Razer Agua o no No lo he probado Ya lo probaremos Ya habrá tiempo Y ahora vamos Con el último Que se llama Amnesia Este juego Creo que es Un RPG No estoy seguro Ahí está Completito No lo he probado Porque la última vez Bueno La primera vez Que lo puse Cuando me llegó Lo coloqué en la consola Y me pidió Actualizar La consola Entonces como ese día Estaba apurado Pues no lo hice Y por lo menos Ya vi que el juego Si lo tomó Y funcionaba Bueno y aparte Que el juego adentro Está completamente Impecable Y bien cabros El video fue cortito Pero esa es Mi colección De PSP Que tengo Hasta este momento Si les gustó Chiquillos Les agradecería Su like Y que se suscriban Al canal Para que sigamos Creciendo Como comunidad Así que chicos Me despido Por hoy Nos vemos Prontito Con otra aventurita más Tal vez de Conker O un videito De memes O vayan ustedes A saber Alguna hueita Se me irá ocurriendo Así que cabros Se me cuidan Y nos vemos Prontito Bye